¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! 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 Gracias. Hálas, Áloya. Guys, we're outside the camp. No thriving. ¡Woo! ¡Y we've got a new partner! ¡We are live! ¡From Barça Live! ņaju ¡Viña! 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 He and I M Army ¡Vamos! 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 4 goles, we got Ansu Fantomata making his debut, we got Junior Fearfo making his debut, we got Arturo Vidal making minutes again this season and scoring. 3 goles, they are strong, we got the situation , we got the Pearl Harbor, the ¡Suscríbete al canal!